Con más de la mitad de los atletas con experiencias competitivas en la versión precedente de los Juegos Escolares, donde el equipo de fútbol categoría escolar de Cienfuegos lideró invicto la etapa clasificatoria en el Grupo B en el Sonar Nacional, aunque después perdieron los Juegos Escolares en el pase a la discusión de las preseas, de vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, conscientes de las deficiencias técnicas y tácticas de la versión precedente, se preparan con vista a su participación en el torneo Sonar Nacional Clasificatorio a comenzar en febrero próximo. En tal sentido, atletas y entrenador dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Este año la expectativa es clasificar y ir al final. ¿Y qué están haciendo para evitar lo que pasó el año pasado? Entrenar bien, hacer bien la táctica, fuerza y hacer un buen equipo para no individualizar el equipo ni nada. Algo en el equipo no funcionó, no sé, nosotros teníamos la confianza de coger medalla por lo menos, pero algo no funcionó ahí. ¿Y este año cómo se están preparando y cuáles son los objetivos de este año? El objetivo de este año es hacer lo mismo, clasificar y hacer un mejor papel en la final. El grupo tiene grandes expectativas, volver a clasificar, tenemos buena base material ahí, nos repiten Nueva Atleta, que es la base del grupo del año pasado, nos repite toda la línea de ataque, donde más tenemos que trabajar es en la línea media, pero con los nuevos muchachos que nos han entrado estamos cumpliendo el objetivo, que es preparar el equipo para un buen torneo clasificatorio. El once sureño concursa en el grupo B, donde militan Villaclara, Matanzas y Mayabeque. De ellos, según el programa, clasifica el primero de las cuatro zonas del país y los dos mejores segundos lugares de la nación. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.